Hola Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo en The Canal Flight Si, lo se, lo se, se que ha pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo desde que subí mi último vídeo con ese avión Boeing 737 PMDG Pero todo tiene una explicación, todo tiene una explicación y la explicación que es la excusa que os voy a presentar Es que mi ordenador volvió a fallar, mi ordenador volvió a colapsar No aguantó toda la traya que yo le estaba dando, toda la traya que yo necesitaba Así que colapsó y me tuve que conseguir un nuevo ordenador Me conseguí un nuevo ordenador pero con la desgracia de que este ordenador no me dejaba instalar el Flight Simulator X Así que he estado un muy 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 buen tiempo sin poder volar, sin poder utilizar el simulador Hasta que hace poco he conseguido solucionar los problemillas de compatibilidad que me presentaba el ordenador Con los discos que yo tengo del Flight Simulator Y he conseguido por fin instalar el simulador Así que dije, bueno, pues ahora sí que voy a disfrutar de esta pasión que tengo yo por los aviones Y voy a poder disfrutar haciendo algunos vuelos Pero luego caí en la cuenta haciendo una reflexión de que Hay tanto que tiene el simulador, tantísimo que tiene el simulador Porque yo siempre he hecho vuelos a los mismos sitios, etc. Y no he disfrutado de la totalidad del simulador, de los paisajes que presenta y de todo Así que he dicho, voy a hacer un plan de vuelo para intentar recorrer mucho territorio Y mira, ese reto que yo me pongo y que bueno, que quiero disfrutar Así que me hice un plan de vuelo que recorría toda América Empezando en Santiago de Chile, terminando en Islandia Pero que dije, oye, yo hace un tiempo tenía un canal Que tuve que dejar por obligación, cosa que me ha dolido muchísimo Pero bueno, ¿por qué no grabarlo? ¿Por qué no grabar este recorrido que vamos a hacer? Que voy a hacer por toda América Y disfrutar de los paisajes y de los vuelos Y así explicar algunas cosas también del simulador, de los aviones PNG Contestar a preguntas, dudas, etc. Así que es lo que voy a hacer Yo ya empecé a hacer los vuelos Empecé en Santiago de Chile De Santiago de Chile pasamos al aeropuerto de Buenos Aires Y luego de ahí pasamos a Montevideo En el aeropuerto de Carrasco Internacional Que es en el que nos encontramos ahora en la puerta número 7 Con este avión maravilloso Que es mi avión favorito El Boeing 737 En este caso el Raya 700 De la familia de la nueva generación De la generación más moderna De los 737 En este caso, como digo, el Raya 700 Además este, bueno, de la compañía Iberia Así que dicho Pues con este avión Que es mi avión favorito Y este de la compañía Iberia Que es la compañía más conocida Estaba pensando en hacerlo con Avianca Lo que pasa es que no he conseguido Las texturas de los aviones de Avianca Avianca no tiene tampoco En los aviones que ahora mismo maneja Ningún 737 Pero, bueno, he conseguido Es decir que Iberia tampoco Pero, bueno, he conseguido la textura de Iberia Que es otra de las compañías Que yo creo que a la que más cercano me siento Avianca es la primera Pero, bueno, no la he conseguido Así que vamos a hacerlo con un avión de Iberia Y vamos a hacer todo ese recorrido por América Tanto América del Sur Como América Central Como América del Norte Hasta llegar a Islandia Evidentemente esto vamos a hacerlo En diferentes vídeos Así que hoy simplemente Vamos a hacer el primer vuelo El primer vuelo está programado Para hacerlo desde este aeropuerto El aeropuerto de Montevideo El aeropuerto internacional de Carrasco Vamos a volar hasta el aeropuerto internacional De Silvio Petirossi Espero haberlo dicho bien El aeropuerto internacional de Asunción en Paraguay ¿Vale? Será la siguiente parada Ya hemos hecho Bueno, yo ya he hecho Santiago, Buenos Aires, Buenos Aires Montevideo Y ahora Montevideo, Asunción Y aquí lo tenemos La cabina del Boeing 737 Este avión maravilloso Como os digo Es un avión que me encanta Que me apasiona Creo que es mi avión favorito desde luego Y bueno Podéis disfrutar de él Así que vamos a empezar con el inicio de este vuelo Voy a aprovechar también desde luego Para iros explicando cosillas A medida que vamos haciendo los vuelos Hay cosas que voy a intentar no repetir Cosas que en otros vuelos pueda hacer O que, bueno Para distribuir un poco también todo Para que los vídeos no se vean muy pesados Pero creo que podemos empezar desde luego Explicando el encendido de un Boeing 737 Una puesta en marcha Ahora mismo nos encontramos con el avión en Colandark Es decir, el avión totalmente apagado Con todos sus sistemas apagados Así que vamos a empezar con el inicio Con el encendido de este Boeing 737 Además cuento con el apoyo De las checklists Las listas de procedimientos reales Para hacer estos vuelos Es decir, que no todos los procedimientos Acá no todos los procedimientos Que vamos a hacer en estos vuelos Son procedimientos totalmente reales Vale, hay cosas que no son así Hay cosas para las que, bueno Que hay que hacer estudios, etcétera, etcétera Que yo, obviamente, son conocimientos que no tengo Por ejemplo, ahora mismo estoy intentando aprender Bien a programar la FMC Como no sé todavía utilizarla Vamos a hacer los vuelos a través de IFR Así que nos vamos a complicar en ese sentido Lo que sí vamos a hacer ahora Es el procedimiento real de encendido De un Boeing 737 Así que vamos allá Vale, nos encontramos con el avión De la siguiente manera Nos encontramos con el avión completamente apagado Como os he dicho Con la puerta abierta Con la escalera Para poder acceder al avión Porque ahora mismo no nos encontramos No tenemos ahora mismo una rampa A la que poder acceder Igualmente estos aviones Como son el Boeing 737 Para hacer vuelos cortos No vuelos muy largos Aviones pequeños Tienen su propia rampa también Que se puede utilizar Si no tenemos, como digo La rampa Que vaya desde el edificio Hasta la aeronave También encontramos con Bueno, con los diferentes Motores que nos van a proporcionar Energía, etc, etc Al avión inicialmente También tenemos los shocks O vamos Los retenedores Por decirlo de alguna manera De las ruedas El avión de aterrizaje El avión, como digo Completamente apagado Estamos en este avión de Iberia Vale, pues ya nos encontramos En la cabina Lo primero que tenemos que hacer Cuando entramos al Boeing 737 700 Y toda la familia Boeing 737 Lo que tenemos que hacer Es encender las baterías Hemos encendido las baterías Luego encendemos Las luces De emergencia Vale Aquí como tenemos Estamos ahora mismo No estamos conectados A la APU Como está claro Ni tampoco a los motores Ni al Grand Power Lo que hacemos Es que esto tiene que estar En Standby Power Muy bien Está en Standby Power También activamos La luz La señal de no fumar Desde luego Y vamos a seguir Con el procedimiento Yo lo que voy a hacer Es desconectar Estas bombas hidráulicas También voy a desconectar El APU Blitz Que estaba conectado Viene conectado De serie Muy bien Ahora también vamos Con las luces Encendemos la luz De logo Encendemos Las luces De ala Y encendemos Los Will Well Que son las luces Del tren De aterrizaje Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Después de haber Hecho todo este procedimiento Inicial A ver que lo tenga por aquí Que lo vaya mirando Vale Ahora con todo este procedimiento Que hemos hecho Vamos a encender Vamos a El Grand Power Que es El alimentador de energía Que hemos visto Que está aquí En la aeronave Que es el que nos está proporcionando Energía A la aeronave Porque la aeronave Se alimenta De los motores De la energía Que proporcionan los motores Y también de la pequeña turbina Que está en la parte Posterior De la aeronave El APU Que es la energía Vamos Es una turbina Que proporciona energía auxiliar Al avión Así que lo que hacemos Es que nos conectamos Al Grand Power Muy bien Estamos conectados Vamos a encender Esta luz De dentro A ver que me pierdo Un poco Aquí estamos Vamos a encender La luz De dentro Para que Veamos un poco mejor Para que esté un poco Todo más iluminado Vale A continuación Lo que vamos a hacer Es que Una vez nos hemos conectado Al Ground Power Lo que vamos a hacer es Ponerlo en Ground Power Ok Pues vamos a continuar Con el procedimiento Y el procedimiento Continúa de la siguiente manera Activamos Esto que Son La señal Que nos enseña Cuando estamos Entrando en pérdida Así que tienen que cargar Un momento Mientras carga Vamos comprobando Estas otras señales Las señales De exceso de velocidad Muy bien Una señal por un lado Otra señal por otro lado Activamos Los inerciales Vale Que estos son Los que nos proporcionan La navegación Los que nos dicen Los que nos conectan Con los satélites Para poder ver Donde estamos Una vez Hemos chequeado Toda la parte superior Vale Vamos a ir Aquí vamos a hacer Estos test Desde Lo que viene siendo Las alarmas De los fuegos Vale También los de Los extintores En bodega Aquí hacemos el test De incendio Muy bien Funciona Así que ahora aquí Apagamos la radio Y vamos a seguir Con el procedimiento Lo siguiente que vamos a hacer Es testear Las luces Vale Hacemos un test de luces Que todas las luces Se encienden Vale Un test de que todas las luces Funcionan Muy bien Una vez hemos hecho El test de luces Vamos a ir Y vamos a chequear El oxígeno Muy bien Hacemos este doble chequeo De oxígeno Todo funciona Perfecto Así que vamos a continuar Con el siguiente pasito Lo que vamos a hacer es Vamos a programar La FMC Vamos a programar La FMC Pero Claro Diréis Pero si has dicho antes Que Tu no controlas La FMC Que estas aprendiendo A programarla Si Bien Es correcto Yo lo que voy a hacer Es programar La FMC En cuanto a velocidades En cuanto a combustible En cuanto a peso En cuanto a El ángulo Que va a tener El avión Pero Lo que no voy a hacer Es programarlo Como GPS Lo que voy a hacer Es que no voy a programar La ruta GPS Es lo único Que de momento Todavía no termino De controlar Sé que necesito Programas adicionales Además Para poder hacerlo Así que Todavía no me atrevo A hacerlo Lo que vamos a hacer Primero Entonces Como estaba diciendo Es vamos a programar El avión En cuanto al resto De componentes O de Cosas que podemos hacer Con la FMC Primero vamos a ir Aquí al combustible Necesitamos combustible Para llegar De Montevideo A Mira os voy a enseñar Necesitamos combustible Para llegar De Montevideo Hasta Asunción En Paraguay Es un viaje Relativamente largo No es un viaje Precisamente corto Vale Tened en cuenta Que América Latina Es muy muy grande Solo con decir Que Brasil Brasil como país En su conjunto Es más grande Que Europa Vale Que no lo parece Pero América Latina Es muy 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 grande Así que Vemos este vuelo Yo lo que creo Que vamos a hacer Es que vamos A Poner El 100% Del combustible Vamos a poner 100% De combustible Aquí tenemos 100% De combustible Y si necesitamos Combustible Para continuar Nuestro viaje Por América Latina O si necesitásemos Combustible Que no lo creo Para continuar Para nuestro viaje Hacia Hacia el aeropuerto De Asunción Allí en Paraguay Lo que haríamos Es hacer Aterrizar En un aeropuerto Más cercano Y repostar combustible Pero de momento Vamos a ir con los tanques Al 100% Yo creo que nos da Más que de sobra Para llegar Hasta allí Muy bien Mirar este número Este número Es muy importante Que lo apuntéis En algún sitio Si alguno Está sirviendo Esto como guía Este número 107.1 Es muy importante Apuntarlo Porque luego Lo vamos a necesitar Ahora mismo Volvemos Vamos a continuar Con el pasaje Vamos a llevar El avión A full Ya que vamos a hacer Un vuelo tan largo Yo creo que Lo mejor es que Llevemos A todo el personal Que se pueda Para aprovechar Este vuelo Y a continuación Pasamos ya A FMC Muy bien Aquí tenemos La página inicial Pasamos al PostInit Aquí pasamos A la siguiente página Copiamos Volvemos Y pegamos Os vais a dar cuenta Que en cuanto Pegue aquí Las coordenadas Que he copiado Vale En la pantalla Del horizonte Artificial Que la tengo Por aquí Vamos a ponerla Por aquí Que a más me gusta Siempre tenerla Bastante cerquita Sobre todo a la hora De hacer despegues Y hacer aterrizajes Vamos a tenerla Por aquí Lo que vamos a hacer Es Lo que vais a ver Lo que vais a ver Ahora mismo Perdonadme Lo que vais a ver Ahora mismo Es como Se activa Esta pantalla Muy bien Aquí tenemos Nuestro horizonte Artificial Con nuestra altura Nuestra altura Real Vale Ahora mismo Nos encontramos A 120 pies Más o menos Aproximadamente Son No son 120 pies Realmente Os lo voy a decir Son Este no es Son 105 pies Muy bien Así que Vamos a continuar Vamos a cerrar De momento El horizonte Artificial Vamos a traer Esto un poquito Más al centro Continuamos Con nuestra Programación La referencia Del aeropuerto Ahora mismo Nos encontramos En el aeropuerto Carrasco Internacional Que es Tiene La siguiente Identificación Así que Vamos a continuar Con la programación De la FMC Como os estaba diciendo Así que El aeropuerto De referencia El aeropuerto En el que nos Encontramos ahora Tiene la siguiente Identificación S de Sierra U de Uniform M de Mike Y otra vez U de Uniform Sierra Uniform Mike Uniform Ok La puerta Bueno Vamos a poner aquí La referencia Muy bien Y ahora la puerta En la que nos encontramos Es la puerta Número 7 Muy bien Aquí está todo Así que continuamos Ruta Muy bien Aquí como ya veis La FMC Como sabe que vamos a hacer Este procedimiento Como tenemos aquí S.U.M.U Sierra Uniform Mike Uniform Ya lo que vamos a hacer Es pegarla directamente Aquí ya la tenemos El aeropuerto De destino Que es el aeropuerto Como os digo De la solución Silvio Petirossi Creo que es así Internacional Tiene la siguiente Identificación Sierra Golfo Alfa Sierra Sierra Golfo Alfa Sierra Y lo pegamos Aquí Muy bien Ya lo tenemos Aquí A ver que se me ha copiado Dos veces Vamos a borrar Muy bien Hemos borrado Así que continuamos La El número de vuelo Vale Ahora mismo Estamos Nuestro vuelo Es el siguiente El Iberia Alfa India India 002 Lo pegamos Aquí Y aquí Vamos a introducir Vamos a introducir La pista De despegue Que vamos a utilizar Que la pista Por la que vamos a despegar Vamos a despegar De la pista 2 4 Muy bien Ponemos aquí Pista 2 4 Y continuamos Programando La FMC Muy bien Aquí podéis ver Que además Tenemos una restricción De velocidad A 10.000 pies De 250 Notos Muy bien Continuamos Programando La FMC Ahora mismo Tenemos un costo De 6 Vale Esto depende De la compañía Con la que estéis volando Un costo de 6 Las reservas Que tenemos Es de 2.5 Y tenemos Os acordáis Del número Que os he dicho Antes Creo que era 107.1 Pues bueno Aquí con darle Doble clic Se copia Automáticamente Vale Ah pues mira No era 1.0 Claro Es que Perdón Perdonadme Perdonadme Es verdad Yo os he dicho El número Que he puesto Cuando he puesto El combustible Pero no lo he hecho Cuando he contado También El pasaje Una vez Contado el pasaje El número Se nos pone En 118.7 Este será Este numerillo Que tenemos que poner Aquí No voy a entrar En explicaciones No voy a entrar En lo que significa Pero lo tenemos Que poner ahí Vamos a volar A una altura De 25.000 pies Vale Hasta Paraguay Y aquí Esto tampoco Voy a entrar En detalles Pero hay que poner Un menos 2 Muy bien Vamos a continuar Con la programación Ahora Aquí tenemos Flaps Vamos a utilizar Flaps Para despegar Un 5 Flaps 5 Y aquí tenemos Las velocidades Velocidad 1.142 Velocidad De rotación 1.45 Y V2 1.50 Muy bien Una vez Tenemos esto Damos aquí Aquí Tenemos El trim Y el trim Que vamos a tener Vamos bastante Cargaditos Vamos con 7.25 En ¿Qué es el trim? Pues esto es El ángulo El ángulo Del morro Del avión Así que A ver Voy a apartar esto Que me estoy aquí Haciendo un lío Y aquí es donde Tenemos que poner Este numerillo Un 7.25 Vamos bastante Cargaditos Por lo que podemos ver Vamos a utilizar Un ángulo Bastante Bastante Grande Lo normal Está en Los 5 y pico 6 y pico Vale Así que vamos Con el avión Pesadito Muy bien No pasa nada Este avión Puede con todo 7.25 El número Es más o menos Aproximado 7.23 Que hemos puesto aquí Vale Y aquí podríamos decir Que volvemos aquí Y tenemos programada La FMC Ejecutamos Vale Hemos dado el OK Al ordenador Vamos a dejar Este recuadro aquí Al que recurriremos Más tarde Y vamos a continuar Con la preparación Del avión Para poder Poner los motores En marcha Y podernos dirigir Y una vez por todas Al despegue Aquí tenemos Otro Boeing 737 Que está Dando marcha Atrás Vale Tengo los gráficos No muy bajos Pero los tengo Bastante bajos Para que los vídeos Puedan ir Con normalidad Para que no se nos vaya A tener Ningún lag Vale Así que aquí veis Que el avión Parece que va solo Pero en realidad Tendría Pues La ayuda De tierra Para poder Ir marcha atrás Muy bien Pues ahora vamos a seguir Preparando este Boeing 737 Para poder Hacer Ese dichoso viaje Así que rápidamente Ponemos los packs En auto Packs en auto Muy bien Hemos puesto los packs En auto Activamos La primera bomba De combustible Vale Escucháis ese sonido De que De que el combustible Vamos que se ha activado La bomba de combustible Y lo siguiente Que vamos a hacer Es activar El APU Así que Vamos allá Lo que quiero que miréis Es como en el APU Después de activar el APU Después de un ratito Cuando el APU Se está encendiendo Esta aguja Va a subir Y va a bajar En cuanto esa aguja Suba y baje Vamos a tener listo El APU Para poder Empezar a utilizar La energía auxiliar Del APU Veis como La aguja sube Vale Y ahora la aguja Volverá a bajar Vale Es el encendido normal Del APU Vamos Muy bien La aguja está bajando Aquí podéis ver Cuando esté preparado Como se nos va a encender Ahora mismo El APU Los switch Del APU Para poder encender El APU Una vez Hayamos encendido El APU Lo que vamos a hacer Es esperar un ratito Vale En la vida real Se espera un ratito Para poder Que los gases Del APU Salgan Vale Antes de encender El sangrado Del APU O el APU Please Vale Aquí tenemos entonces El APU Vamos a encender Uno Y dos Encendido Aquí esperaríamos Un ratito Vale Y después de este ratito Conectaríamos El APU Muy bien Evidentemente Ahora tenemos Un cambio de energía Lo que vamos a hacer Es pasar del Grand Power Que es el que estamos Conectados a tierra A ponerlo En APU Gen Vale Ahora el avión Tenemos el APU Gen En cuanto a energía Que está suministrando Al avión Además ya podemos Activar la señal De los cinturones Lo que vamos a hacer Es llamar a la atención En el avión Bien Llamamos a la atención Y activamos Los cinturones Vale Esto se hace Una vez Todo el combustible Todo el combustible La vía real Una vez Se activa Una vez Todo el combustible Ha sido cargado En el avión Una vez Todo el combustible Ha sido cargado Se activa La señal De los cinturones ¿Por qué no se hace antes? Pues porque En lugar Se llega a suceder Algún accidente Con el problema Del combustible Algún incendio O cualquier tipo De incidencia Para que la gente Salga de una manera Más rápida Al estar en tierra No tengan que Quitarse el cinturón Sino que puedan salir Directamente Eso si De forma ordenada Etcétera Y el siguiente pasito Es el siguiente Vamos a poner La altura Vale De Os explico Primero Esto en Ectopascales Bueno En América Suele darse En pulgadas Vale 29,92 Que es La estándar Vale Nosotros lo hacemos En ectopascales Que al cambio Son 1013 Ectopascales Muy bien Ahora En el barómetro Vale Vamos a poner Lo que viene siendo Como se dice Vamos a poner Lo que vienen siendo Los mínimos Vale Es decir Aquí Vale Esto ya es Muy Algo Que Podríais no hacer Vale Pero a mi me gusta Hacerlo Que es la altura Vale A la hora de despegar Es la altura A la que podemos Levantar Los flaps Con total Seguridad Así que normalmente Se hace mil pies Por encima De el aeropuerto Vale En este caso El aeropuerto En el que nos encontramos Se encuentra A 105 pies Vale Así que vamos a estar A 1105 pies Para poder levantar Los flaps Con seguridad Así que Le damos a la ruedecilla Y ahí veis Como va subiendo Vale Así que Vamos a tenerlo Listo ahora mismo Bueno Este proceso Va un poco lento Como podéis haber visto He cortado el vicio Y lo he reanudado Por precisamente Porque va bastante lento No se puede hacer otra cosa Aquí me he pasado A ver Bajamos un poquillo A Ciento Eh ¿Cuánto he dicho? 105 1105 Ahí tenemos La altura a la que podemos Levantar los flaps Con seguridad Vale Así que Ahora mismo Vamos a continuar Con el encendido Ahora ya casi Por fin Del Boinset 37 Los motores Vale Así que Estamos conectados Ya A A la energía Como hemos dicho Interna Lo que vamos a hacer Ahora es lo siguiente Vamos a Primero A Quitar A cerrar Las puertas Vale Cerramos Primera puerta Cerrando Cerramos Las escaleras También Las escaleras De entrada Vale Aquí podéis ver Como Se va Recogiendo Eso es Como se va Recogiendo La puerta Vale Obviamente Esto lo estamos Haciendo a través Del ordenador De a bordo Cosa que En la vida real No funciona así Pero bueno En el simulador No nos queda Otra alternativa Evidentemente No tenemos personal Tampoco Para que haga Este tipo de funciones Ahora mismo Vamos a continuar Además Cerrando las puertas De carga Como podéis ver Aquí hay una puerta De carga abierta Otra puerta De carga abierta Así que lo que hacemos Es cerrar Las puertas De carga También Cerramos Puerta 1 Puerta 2 Y puerta 3 Y aquí tenemos Las puertas Muy bien Cerradas Completamente cerradas Perfecto Solo hay una forma Además de comprobar Que las puertas De carga Estén Completamente Cerradas Como comprobamos Que las puertas De carga Están Completamente Cerradas A ver Que esto cargue Muy bien Perfecto Comprobamos Que las puertas Y todas las puertas Del avión Están completamente Cerradas Porque Aquí no deberíamos Tener ninguna luz Encendida Así como podéis ver Aquí ni las escaleras Ni las puertas Están abiertas Tanto como la de cargo Vale Como las puertas De carga Tampoco tenemos Ningún objeto extraño Sobre las alas Vale Si no esto estaría Encendido Y no tenemos Absolutamente Ninguna señal De nada Así que Todo perfecto Muy bien Pues vamos a continuar Con el procedimiento Una vez hemos hecho eso Vamos a desconectar Vamos a desconectar A continuación Todos los servicios De tierra ¿Por qué? Porque ya tenemos Energía a bordo Con el APU Que se ha estado Cargando Así que Desconectamos Los pitot covers El aire acondicionado La unidad De aire Inicial El ground power Y los shocks ¿Vale? Muy bien A ver comprobamos Además tenemos Muy bien El parking brake Está puesto Cosa importante Así que ahora sí Por fin vamos a proceder Al encendido De los motores Muy bien Pero antes de esto Tenemos que pedir El pushback Así que vamos a hacer Un pushback Nos encontramos además En una parte Muy muy estrechita ¿Vale? Una parte muy pequeña Es el parking mediano Así que primero Vamos a tener en cuenta A donde tenemos que ir Vamos a utilizar El auxiliar del taxi ¿Vale? A la hora de Hacer el taxi Tenemos que ir Hacia la derecha ¿Vale? Porque vamos a despegar Por la pista 2-4 ¿Vale? Como vamos a ir Hacia la pista 2-4 Tenemos que hacer Que el avión Gire 90 grados Hacia Su Izquierda ¿Vale? Es decir Hacia Allá Que viene siendo La derecha Bueno Yo me entiendo Así que vamos A bordo otra vez Vamos a la parte Del pushback Pushback Aquí Hacemos un pushback A 90 grados ¿Vale? Metemos aquí 90 grados Y aquí vamos a ponerle Cero Porque Estamos en un sitio Muy pequeño No necesitamos Dar tampoco Mucho recorrido Así que Vamos a preparar El avión Para poder hacer El pushback ¿Cómo preparamos El avión Para poder hacer El pushback? Pues lo que vamos A hacer Ahora mismo Es Vamos a activar Tanto Esta bomba De hidráulica Pero no Las bombas A Estas son las bombas A Como podéis ver aquí Está la A Las bombas A De hidráulica ¿Por qué no activamos Esas bombas? Porque esas son Las bombas Encargadas ¿Vale? De dar Presión hidráulica A el tren delantero A la rueda delantera Como necesitamos Que la rueda Esté Totalmente Suelta Por decirlo De alguna manera Que no tenga Ninguna presión Para que el personal De tierra Pueda manipular El avión Y poder Dirigirlo Hacia La posición Que nosotros Le pidamos Además Vamos a poner Las luces Anticolisión ¿Vale? Estas luces Se ponen Es la luz Roja Que está En la parte Superior Del fuselaje Aquí la podemos ver Es esta luz Vamos a acercarnos Es esta luz Podéis ver Como la luz Es esta Que parpadea ¿Vale? Esa luz Está tanto En la parte Superior Como en la parte Inferior Del avión Aquí la podéis ver Esa luz Es una luz Muy potente Es una luz Que se utiliza Principalmente Para indicar Que estamos Muy cerca Que nos encontramos Próximos A encender Los motores Del avión ¿Vale? Así que Así todo el personal Que está en tierra Sabe que tiene que alejarse De la aeronave Porque vamos a estar Próximos al encendido Del avión Muy bien Además activamos Todas las bombas De combustible Todas las bombas De combustible Activadas Y ponemos los packs En off Muy bien Packs En off Y una vez Tenemos todo esto Hecho ¿Vale? Una vez tenemos Todo esto hecho Vamos a poder Pedir por fin El pushback ¿Vale? Así que Pedimos pushback Vale Habéis comprobado Como nos ha pedido Desde tierra Nos ha pedido Que por favor Quitemos el Parking break Para poder Iniciar El desplazamiento De la aeronave Además No sé si recordáis ¿Vale? Que además Cuando haces un vuelo Se escucha en cabina ¿Vale? Esto sí que se escucha Que el capitán Pide a la tripulación Al sobrecargo Que arme las rampas Y crosscheck ¿Vale? Esto lo que significa Es cerrar las puertas ¿Vale? Que o sea Asegurar las puertas ¿Vale? Y además Las rampas Los toboganes De emergencia ¿Vale? Dejarlos activados Para que en caso De abrir la puerta Por emergencia Se active El tobogán ¿Vale? Así que Vamos a hacer eso Y se iniciaría El pushback Una vez quitado El freno De parking Y Contactemos Con el personal de tierra Para iniciar el pushback Tripulación Armar rampas Y crosscheck Vale, muy bien Pues quitamos Parking brake Muy bien Hemos quitado Parking brake Y ahora vais a ver Cómo el avión Empieza A moverse Porque empieza El personal de tierra A mover la aeronave Hasta la posición Que le hemos indicado Ahora lo que vamos a hacer Además es encender Evidentemente Los motores No están En la ventana Que yo quiero Esta es la ventana Que necesito ¿Vale? Hemos iniciado el pushback Y una vez iniciado el pushback Procedemos al encendido De los motores Encendemos el motor Ahora aquí podéis ver Que hemos encendido El motor derecho ¿Vale? Una vez llegue Al 25% ¿Vale? Una vez llegue Al 25% Lo que hacemos Es inyectar combustible 23 24 Y 25% Inyectamos combustible Al motor ¿Vale? Podéis escuchar además Cómo se va encendiendo El motor ¿Vale? No sé si lo percibís Como el encendido Del motor ¿Vale? Vamos a ello Muy bien Muy bien Tenemos parking brake Además Hemos finalizado El pushback Se siguen encendiendo Se siguen encendiendo los motores ¿Vale? Esto es lo que normalmente se hace ¿Vale? Muy bien Se ha encendido el motor Derecho Vamos a encender El motor izquierdo ¿Vale? Es el mismo procedimiento Vemos aquí Cómo el motor Empieza a encenderse Cómo tiene que llegar Hasta el 25% Para poder inyectar El combustible Y diréis O diréis Diréis Sí Diréis vosotros Pero ¿Por qué no se encienden Los motores a la vez? Pues esto se hace Para tener controlado El encendido Una vez se ha encendido Un motor Y se ha encendido correctamente Se enciende el siguiente Por seguridad Más que nada Inyectamos combustible Muy bien Inyectamos combustible Y veis cómo el motor Se empieza a encender ¿Vale? Como veis Cómo va evolucionando Aquí también lo podéis Comprobar ¿Vale? El motor se va encendiendo 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 Muy bien Muy bien Aquí además Esto salta automáticamente ¿Vale? Se pone Se pone hacia allá Ponemos esto en RTO ¿Vale? Esto se va encendiendo Se va encendiendo Se ha encendido Perfectamente Aquí podéis comprobar Cómo todo está Ahora mismo Encendido Ha saltado ya el switch Se ha puesto en la posición correcta Así que vamos a seguir Ya para terminar ¿Vale? El encendido de los motores ¿Vale? Después de este pushback ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Ahora lo siguiente Vamos a encender primero El window heat Que viene siendo la calefacción De las ventanas Para que las ventanas No se congelen ¿Vale? Encendemos el pro heat Además también ¿Vale? Vamos a poner también La presión a la rueda delantera Muy bien Ponemos los packs En auto Y el insulate También en auto ¿Vale? Ahora podemos Vamos a Conectarnos A la energía De los motores Así que ponemos Así que ponemos El APU gen En gen 1 ¿Vale? O gen 2 Es indiferente ¿Vale? Si ya habéis encendido Si queréis ponerle el motor 2 No pasa nada Lo pongo en el motor 1 En el motor izquierdo ¿Vale? Y una vez Hemos hecho esto Desconectamos Apple lead Y desconectamos El APU ¿Vale? Ahora estamos contando Con la energía De los motores Ahora vamos a poner La altura A la que vamos A volar La altura al crucero Que son 25.000 pies Tenemos aquí 25.000 pies Y la altura mínima Es la altura A la que vamos 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 a poner La altura aproximada Del aeropuerto de destino En este caso Voy a poner 300 Muy bien Todo esto está en auto Check, 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 check Ahora lo que tenemos Que hacer es lo siguiente Ponemos los motores En continue Motores en continue Activamos Las luces De rodadura Y taxi ¿Vale? Muy bien Activamos El Yaw Dumper ¿Vale? Que lo que hace Es estabilizar La cabina De las vibraciones Que sufre el avión Por los motores Etcétera Para que sea el viaje Mucho más confortante También Y una vez Hemos tenido Todo esto Comprobamos Que además Todo está Bien puesto Que no tenemos Ninguna luz Encendida Que no tenemos Encendida en amarillito Que nos indique Que hay algo Que no va bien Todo está bien Todo correcto Todo chequeado Así que lo que hacemos Es Ya vamos A continuar Así que vamos A dirigirnos Hacia la pista 2-4 Para dirigirnos Hacia la pista 2-4 Muy importante Primero poner Flaps En 5 Flaps Para rodadura Aquí lo podéis Comprobar En el indicador Standby De flaps Vamos a acercarnos Están los flaps Yendo hacia Flaps 5 Muy bien Flaps 5 Muy bien Tenemos los flaps En 5 Vale Vamos a comprobarlos También desde fuera Para que los podáis ver Veis como Ha bajado Los flaps Así que ahora sí Que por fin Vamos a dirigirnos Hacia la pista 2-4 Así que soltamos parking brake Vamos a meter potencia a los motores Y vamos a dirigirnos Ahora sí Por fin Hacia la pista 2-4 Para iniciar nuestro despegue al aeropuerto De Paraguay En Asunción Bueno Nos vamos dirigiendo A la cabecera Así que Ahora mismo Voy a ponerme En comunicación Con los pasajeros Y vamos a empezar A dar las señales Las instrucciones De vuelo Así que vamos a llamar A la atención Atención pasajeros Les habla el capitán Al mando Mateo Zapata Ramírez Les doy la más cordial Bienvenida A este vuelo Ahora mismo Estamos iniciando El rodaje Hacia la pista Les ruego por favor Que presten atención A las instrucciones Del personal de sobrecargo Lo más importante Para nosotros Es la seguridad Sin más dilaciones Les ruego que por favor Se pongan cómodos Y disfruten Del elegante vuelo Del Boeing 737 De antemano Permítanme Les agradezco En nombre de la tripulación Su interés Por volar con nosotras Por motivos de seguridad Y para evitar interferencias Con los sistemas del avión Los teléfonos móviles Deberán permanecer desconectados Desde el cierre de puertas Hasta su apertura En el aeropuerto de Anastina Los dispositivos electrónicos Portátiles No podrán utilizarse Durante las fases De despegue Y aterrizaje Está prohibido El uso De cualquiera De estos dispositivos En los lavabos Durante todo el vuelo Les recordamos Que no está permitido Fumar en este avión Y hacerlo en los lavabos Puede poner en grave peligro La seguridad del vuelo La tripulación Está preparada Para actuar En todo lo relacionado Con la seguridad del vuelo Siga sus instrucciones En todo momento A continuación Y siguiendo las normas Internacionales De aviación civil Les informamos De las normas De seguridad De este avión Observen que hay Ocho puertas de salida Cuatro A cada lado del avión Cada una de estas salidas Dispone de una rampa Balsa de evacuación Todas ellas Están señalizadas Con la palabra Salida Les informamos Que el equipaje de mano Debe de alojarlo Debajo de su asiento delantero O en los maleteros Situados encima de su butaca Dejando despejados Los pasillos Y salidas de emergencia En el despegue Y aterrizaje Mantengan el respaldo De su asiento En posición vertical Y su mesa plegada En el suelo En los pasillos Existe una luz Que se ilumina En caso de emergencia Nos aseguramos De que no venía Ninguna aeronave De que no había Ninguna aeronave En la pista Continuamos Con la rodadura Hacia la pista Pero no deben extraerse A menos que sea necesario Su uso Cada chaleco Va alojado en una bolsa Para extraerla Tire de la cinta Transparente Que sobresale Hacia adelante Si usted viaja En Business Plus El chaleco salvavidas Se encuentra alojado En el compartimento Inferior De la parte central Entre las dos butacas Para abrir la bolsa Deberá romperla Tirando fuertemente De la cinta amarilla De apertura Una vez abierta La bolsa Se tirará del chaleco Extendiendo Para su colocación Se introduce la cabeza Por la abertura Se pasa la cinta De atado Por detrás de la cintura Y se engancha La fijación De la hebilla De un extremo a otro Tirando para ajustarlo El chaleco Nunca debe inflarse Dentro del avión Para inflarlo Tire fuertemente Del tirador rojo De plástico delantero En caso de que El sistema no funcione Puede inflarlo Soplando por el tubo Recuerde Nunca debe inflarse Dentro del avión En caso de Despresurización De la cabina Se abrirá Automáticamente Un compartimento Situado encima De sus asientos Que contiene Las máscaras De oxígeno Si esto ocurriera Tiren de la máscara Colóquenla Sobre la nariz Y la boca Y respiren Normalmente Cada asiento Dispone De un cinturón De seguridad Que se abrocha Insertando la trabilla En su enganche Correspondiente Para soltarlo Simplemente Levanten La lengüeta Del enganche Como medida De precaución Adicional Le recomendamos Permanezcan Con el cinturón De seguridad Abrochado Cortamos potencia Y llegamos Hasta aquí Disponen De un autoservicio De bar Situado al final De la cabina Principal Para información Complementaria Le robamos Parking break Parking break Parking break Lo que tenemos que hacer Es que vamos a ir Hasta la pista Pero evidentemente Pero evidentemente Tenemos que pedir permiso Para poder Entrar en pista Así que Nuestra pista Que es la 2-4 El umbral De la cabecera 2-4 Está aquí A nuestro lado derecho Pero asegurarnos Primero De que no hay Ninguna aeronave Aterrizando De que no hay Ninguna aeronave Despegando Así que tenemos que pedir permiso Para acceder a la pista Así que Sintonizamos con torre Y solicitamos Utilización para despegar Muy bien Estamos autorizados A despegar Vale Liberia Alfa India 002 Está autorizado a despegar Así que ahora Podemos entrar en pista ¿Qué tenemos que hacer Antes de entrar en pista? Pues antes de entrar en pista Tenemos que hacer Lo siguiente Tenemos Que Primero Activar las luces De aterrizaje Activamos luces De aterrizaje Y activamos Aquí Las luces Estroboscópicas Las luces Estroboscópicas Son esas luces Blancas Muy potentes En las alas Que parpadean Como un strober Nunca mejor dicho Así que Las activamos Vale Pasamos de steady A estroboscópicas ¿Por qué no se pueden Activar estas luces Antes de entrar en pista? ¿Por qué las luces De aterrizaje Tampoco se pueden Utilizar Antes de entrar en pista? Pues porque son luces Muy potentes Y no puede haber Ninguna persona Cerca ¿Vale? A la hora de utilizarlas Porque les puede Cegar Así que una vez Tenemos la autorización Para despegar Quitamos parking brake Así que ponemos Potencia al motor Y vamos a entrar Hacia la pista 2-4 A la hora de utilizarlas 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 Form 3-0-0-3, autorizado para aterrizar pista 2-4 Clear to the left, runway 10-4, orbit 3003 Voy a utilizar aquí para hacer el giro Para ponernos en posición en la cabecera 2-4 4-5-3-0, deja la espera en pista 2-4, el camino es 4-7-6-7, pista 2-4 Poltero, runway 10-4, orbit 5003-0 Muy bien, vámonos, vámonos, metemos potencia en los motores Y vamos a iniciar el recorrido por la pista, vamos a iniciar nuestro despegue Inicial con el que tenemos autorización para despegar Quiero comprobar una cosa, muy bien Aquí llega el V1 Rotación Muy bien, nos elevamos Muy bien, nos elevamos Nos elevamos Tren de aterrizaje, arriba Recordad que tenemos que mantener una velocidad de 250 nudos Hasta que superemos los 10.000 pies Vamos a ir quitando flaps Y nos pasan con la siguiente Con la siguiente frecuencia La siguiente frecuencia que es carrasco salida Así que contactamos con carrasco salida Seguimos retirando flaps Contactamos con carrasco salida Recordad que tenemos, como os digo, hasta 250 nudos Como velocidad inicial Y podemos subir a los 6.000 pies Así que vamos a poner esto a 6.000 pies Así que vamos a seguir ascendiendo Vamos a activar la velocidad Para mantener una velocidad constante Vamos a activar el heading Vamos a activar también el auto automático Activamos el heading Contestamos a lo que nos acaban de transmitir Vamos a subir con una velocidad vertical de 1.800 pies por minuto A ver si nos dejan, por favor A ver si nos dejan, por favor Permitir que... Muy bien Giramos rumbo 0.35 hacia nuestra derecha 0.35 0.35 0.35 0.35 Vamos girando Ahí podéis ver abajo en la ciudad de Montevideo Una vista sin duda Que en la vida real Tiene que ser maravillosa 0.3 3.4 3.5 Y ahora nos piden que por favor Ascendamos a 14.000 pies Así que seguimos subiendo A 14.000 pies 14.000 pies Vamos a seguir subiendo A 1.800 pies por minuto Aquí tenéis el panel de piloto automático Vamos a quitar esto El panel de piloto automático Que es todo esto que podéis ver aquí Vale, aquí tenemos la velocidad Aquí tenemos El heading o el rumbo Aquí tenemos la altura Y aquí tenemos la velocidad vertical A la que estamos ascendiendo Esto es el piloto automático Y con esto Y con esto es con lo que normalmente se vuela Durante vuelos largos Trayectos largos Como son los vuelos comerciales Evidentemente No se utiliza para vuelos cortos Ni para aviones muy pequeños Por lo general Así que seguimos subiendo Aquí podemos ver Como estamos llegando A los 8.300 pies de altura Vamos, vamos con una velocidad De 250 nudos Como he dicho Una velocidad máxima Que no podemos sobrepasar Hasta llegar a los 10.000 pies Aquí vemos como el piloto automático Va gestionando tanto Como el ángulo de cabeceo Del avión Como la velocidad Tenemos flaps retirados Vale Así que mira Os voy a decir Cuál es la checklist Después de haber despegado No he seguido al pie de la letra La checklist Porque bueno Hay cosas que ya me sé Y que prefiero saltarme Vale Para hacerlo un poco más rápido Así que vamos a hacer La checklist Del Después del aterrizaje Es decir Del ascenso Vale Que es el climb Vale A ver Vamos a sintonizarnos Aquí con Eso lo están pidiendo Un momentillo Vamos con ello Muy bien Sintonizamos con Otra frecuencia Así que sintonizamos Con Montevideo Centro Montevideo Centro A 10.000 Para subir a 14.000 Vamos a incrementar Ahora sí La velocidad Ya podemos sobrepasar Los 250 nudos Que nos habían dicho Así que vamos a poner Una velocidad Crucero Queremos ir rapiditos El vuelo es largo Y es lejos Así que vamos a poner Una velocidad De 325 nudos Vale Vamos a ir rapidito Sé que le estoy pidiendo Mucho al avión Pero bueno Vamos a permitirnos Esto que estamos haciendo Acusamos Y viramos Rumbo 3-6-0 Por nuestra izquierda Así que por la izquierda Ponemos aquí Rumbo 3-6-0 3-6-0 3-6-0 Perdonadme 3-6-0 O el 0-0-0 Que viene siendo lo mismo Muy bien A estas alturas Es recomendable Además que el alaveo Es decir El ángulo de inclinación De las alas No sea de 30 grados Sino de 25 Vale Dado que a ciertas alturas El aeronave Tiene menos estabilidad Y cualquier Movimiento Brusco Puede ser Peligroso Puede poner en riesgo La aeronave Así que Es recomendable No hacer a estas alturas Un alaveo Tan grande Vale Seguimos ascendiendo Llegando a los 2500 pies Ya Seguimos El ascenso Ya podemos Apagar las luces De aterrizaje Vale Que hay que apagarlas Una vez Es obligación Tenerlas encendidas Por debajo De los 10.000 pies También apagamos La luz de taxi Y las runways Lights Vale También aquí Podemos Apagar Los wewells Vale Que son las luces De los trenes De aterrizaje Y continuamos Con el ascenso Llegando ya A los 14.000 pies Vamos por los 13.000 400 ya Muy bien Y como os estaba diciendo Tenemos aquí El checklist De un checklist Real Vale Lo que hay que comprobar En el ascenso Vale Que no lo he hecho Pero os lo voy a decir Que es Auto brake Vale Que es el parking El auto brake Que es este Tiene que estar en off Así que lo ponemos en off Vale Los spoilers Vale Los frenos aerodinámicos Que son estos Mira ya nos han dado Perdonadme Es que no escucho El ATC Nos ha dado permiso Para ascender Para que vamos a ascender A los 25.000 pies De altura Así que vamos a ponerlos 25.000 pies Aquí tenemos 25.000 pies Vamos a iniciar el ascenso Vamos a seguir ascendiendo A 1800 1600 Vale Un ascenso suave Bueno 1800 Y seguimos Ascendiendo A 25.000 pies Vamos a poner aquí 25.000 pies 25.000 pies Muy bien Pues como os estaba diciendo La checklist Aquí tenemos El auto brake Está en off Tenemos El de los spoilers Los frenos aerodinámicos Como os estaba diciendo En off O desarmados Las landing lights También en off Las luces de aterrizaje Las runway Tarnon lights También en off Los wewells lights En off Y el window heat Todo correcto Están encendidos Vale Y funcionan correctamente Bien No nos ha generado Ningún tipo de problema Con lo cual Estaría la lista De De ascenso Luego por otro lado Tenemos la lista Ya de crucero Vale Que sería Muy simple Tener la radio Puesta correctamente Donde deberíamos tener La frecuencia Que corresponde El piloto automático Puesto Y lo necesario Que hemos requerido No estamos volando Con FMC Sino que estamos volando A través de IFR Algo un poco más instrumental Porque fue de alguna manera Y Tenemos Las Bombas de combustible Del centro Apagadas Muy bien Apagamos Así que Ya estaría Así que lo único Que nos queda Vale Os voy a enseñar Más o menos Por donde estamos Vamos Hacia Como digo Hacia Paraguay Vamos a Encender el mapa Un momentillo Muy bien Aquí tenemos el mapa Aquí veis Que hemos salido De este aeropuerto Del aeropuerto Internacional De Carrasco Y nos dirigimos Hacia Este aeropuerto Que es el aeropuerto En Asunción En Paraguay Vale Nos espera todavía Un viaje largo Acabamos de iniciarlo Así que Lo que vamos a hacer Es Vamos A acelerar O a retomar El vídeo Cuando nos estemos Acercando ya A la ciudad De Asunción A el maravilloso País de Paraguay Vale Así que Bueno Vamos a disfrutar Un poquillo De este vuelo Dos 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 Tire Dos 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 Muy bien, además me apetece también disfrutando de este vuelo Aquí tenemos como os decía el Boeing 737-700 ahora mismo de la compañía Iberia Me parece maravillosa esta aeronave O sea, me parece, es mi avión favorito como ya se estaba diciendo Voy a ver si me han dicho algo por el ATC Es que no lo tengo activado la voz del ATC Bueno, yo por lo menos no la escucho vosotros si la escucharéis Yo la he desactivado Me parece maravilloso este avión La verdad es que me parece un avión súper bonito Un avión, el avión más famoso del mundo en cuanto a uso comercial Tanto de pasajeros, de carga no tanto, pero de pasajeros Un avión muy famoso para hacer vuelos cortos Un avión que es muy versátil, que es muy cómodo para los pilotos Porque es muy sencillo de entender, de pilotar Ya podéis haber visto yo Ojalá fuese piloto real Sí que soy un apasionado de la aviación Sí que soy un piloto de corazón Como dice un youtuber que recomiendo muchísimo Que se llama Cappy Layton Que es un youtuber que habla de su canal Y es solo de aviación Un colombiano que ha demostrado Desde luego con sus vídeos Que es un amante de la aviación Así que como os estoy diciendo Yo un piloto de corazón Este es el avión que más me gusta Por todo lo que os he dicho De la familia Boeing 737 El que más me gusta de toda la familia 737 Es en primer lugar el Boeing 737-800 No me preguntéis por qué No me preguntéis por qué No lo sé Pero creo que es el avión De los 737 que más he volado En cuanto a simuladores Que más... Todos son iguales En cuanto a cabina, etcétera, etcétera El funcionamiento es el mismo Pero es el que le he cogido cariño Este es el Boeing 737-700 Como os decía Y bueno, un avión maravilloso Desde luego A ver, cosas que deberíais saber De los aviones Pues a ver Los aviones son el medio de transporte Más seguro del mundo Por favor, gente que le tiene miedo a volar Por favor, gente Quitaros ese miedo Es un miedo Que obviamente tiene Una connotación real Porque es algo no cotidiano Volar, estar por encima de las nubes Ver la tierra a tus pies Es algo que no es común Que no se hace todos los días Por lo menos para aquellos Que no somos pilotos O que no viajamos con asiduidad Pero el avión Por favor, señoras y señores El avión es el medio de transporte Más seguro del mundo Vale, está comprobado Que tienes más probabilidades De morir de camino al aeropuerto Que en el avión ¿Vale? Por otro lado Este avión es un avión bimotor ¿Vale? Es decir que tiene dos motores Como podéis comprobar aquí Tiene un motor a cada lado Y luego Algo que sabe muy poca gente ¿Vale? Algo que sabe muy poca gente Que es que Los aviones tienen Una tercera turbina Y diréis ¿Una tercera turbina? ¿Pero dónde está Esa tercera turbina? Por favor, que no la veo Pues la tercera turbina Se encuentra nada más Y nada menos que aquí Aquí dentro Como podéis ver Aquí hay una especie De agujerillos ¿Vale? Aquí dos agujerillos Por ahí es por donde sale Los gases De aquí Como podéis ver A ver si lo consigo Aquí Podéis ver una compuerta Esta compuerta Es la compuerta del APU Lo que hemos estado hablando antes La unidad auxiliar de energía Que alimenta al avión de energía Cuando está en tierra Antes de obtener la energía De los motores Muy bien Así que como podéis comprobar Aquí está La tercera turbina Es una turbina más chiquitita No es como Las que tienen las alas Que son mucho más grandes Pero es una turbina Que le permite Generar energía Y recargar Las baterías También Y más cosillas Que os iré contando Pero que no las voy a contar Ahora todas en este vídeo Para que en los otros vídeos También tenga algo yo Que contaros Bueno y más cosillas Que podamos decir Hemos despegado Del Aeropuerto Internacional De Carrasco Como hemos visto Vale Que en su identificación En su identificación Su código de identificación Es como he dicho S-U-M-E-U Es decir Sierra Uniform Mike Uniform En lenguaje aeronáutico También naval Vale Utilizan este tipo de lenguaje Y más cosillas Sobre No solo el aeropuerto Sino La magnífica Ciudad de Montevideo Capital de Uruguay Pues voy a recurrir Directamente Vale Y perdonadme Aquellos que seáis de por ahí Que podréis decirme Pues es que no has dicho esto No has dicho lo otro No sé mucho sobre Uruguay He de reconocerlo Pero bueno Así que vamos a decir Que Montevideo Capital del maravilloso Como digo País de Uruguay Que me gustaría mucho conocer Desde luego Me llama la atención Creo que es un país muy bonito Y que yo Como latinoamericano Porque soy latinoamericano Porque soy nacido en Colombia Señores Soy nacido en Colombia Radicado en España Llevo aquí mucho tiempo viviendo Como latinoamericano Me encantaría recorrerme Cada uno de los países De Latinoamérica En su totalidad Me encantaría conocer Esa cultura Poder vivir Esa pasión Que tenemos Los latinoamericanos Por vivir Así que vamos A continuar Diciendo algunos datos relevantes Como puede ser que Uruguay No es una ciudad No es un país Perdón No es un país muy grande Y pues Para muestra un botón También No Montevideo Tampoco Es una ciudad Muy grande Tiene 730 Kilómetros cuadrados De superficie Vale El aeropuerto Como hemos dicho Se encuentra A una altura De 105 pies Con lo cual Está muy cerca Al nivel medio Del mar Vale Y tiene un clima Y tiene un clima Subtropical Húmedo Tiene un clima Subtropical Húmedo Y una densidad La ciudad de Montevideo Una densidad De población De 1.319.108 Habitantes Es decir Es una ciudad Pequeña No tiene muchos Habitantes Comparados con Otras grandes urbes Con otras grandes ciudades De otros grandes Países El gentilicio Es Montevideano O Montevideana Eso no lo sabía yo Y bueno Yo no sé mucho Sobre Montevideo No sé mucho Sobre Uruguay Así que os animo A que dejéis Todos vuestros comentarios Cualquier tipo De curiosidad Que sepáis Sobre Montevideo Sobre Uruguay Dejarla en los comentarios Y las comentaremos En el siguiente vídeo Y además señores A donde nos estamos dirigiendo Nos dirigimos A la ciudad Vamos a encender aquí El terreno Para poder ver El terreno Porque estamos viendo Aquí podéis ver Como con una Imagen verde ¿Vale? Podemos ver Que ahora mismo No tenemos Ningún obstáculo Enfrente de nosotros Ni a los laterales Nada que el avión No pueda superar Muy bien Como os estaba diciendo Nos estamos dirigiendo A la maravillosa Ciudad de Asunción Ciudad también Que no conozco Por desgracia Que me encantaría conocer La verdad es que No os voy a mentir Sé muy poco Sobre Paraguay Creo que Paraguay son los países De Latinoamérica Por lo menos Desde mi punto de vista Del que se conoce poco Y creo que tienen Muchísimo Muchísimo que contar Y muchísimo que aportar Así que yo voy a recurrir Evidentemente Como no puede ser De otra manera A mi manera Es decir A la Wikipedia Nos dirigimos A Asunción Capital de Paraguay Vale Paraguay Tiene una superficie De 117 kilómetros 117 mil kilómetros 117 kilómetros cuadrados Perdón 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 Es decir Más pequeña Que Montevideo Además de eso Asunción Vale Tiene una población Total De 524 mil 190 habitantes Es decir Casi la mitad Vale Casi la mitad De los habitantes Que tenía Montevideo Nos dirigimos A una ciudad Más pequeña Una ciudad Mucho más pequeña Asunción Se encuentra A 43 metros Sobre el nivel Medio del mar Así que también Está bastante cerca Al nivel del mar El aeropuerto Al que nos dirigimos Tiene una elevación De 290 metros Y 2 pies Es decir Que está muy muy cerca Muy cerca Del nivel del mar No es Nos dirigimos Hacia grandes cortilleras Hacia grandes montañas Ni mucho menos Y por otro lado El gentilicio El gentilicio De los ciudadanos De Asunción Es Asunceno O Asuncena Esta es otra cosa Que yo no sabía Y que está Muy muy bien Muy bien Saber Además mira Otra curiosidad Nosotros Antes de ir a Montevideo Antes de ir a Uruguay Hemos ido a Buenos Aires Vale Y nos encontramos Exactamente Cuando llegamos A Asunción A 1256 kilómetros De la ciudad De Buenos Aires Y a 1348 De la ciudad De Sao Paulo Así que Maravilloso Os voy a contar Alguna cosilla más Que tenemos por aquí En el avión Antes de cortar el vídeo Para ya Acercarnos Cuando estemos llegando Al aeropuerto De Asunción En Paraguay Como os decía Más cosillas Los motores Vamos a ponerlos Ya Estaban en continuo Vamos a quitarlos Más cosillas Por aquí Ya evidentemente La señal de los cinturones La podríamos haber quitado Hace mucho tiempo Cosa que Perdonadme Si me había olvidado Y nada más Ahora mismo Lo único que hay que estar pendiente Es de los controles Hay que estar pendiente De que los motores Funcionen muy bien Vale Ahora mismo Tenemos 40.6 toneladas De combustible En el avión Nos da de sobra Muy muy de sobra Para poder llegar Sin ningún tipo de problema Hasta Hasta Paraguay E incluso Nos sobrará Mucho combustible Así que Que bueno No decir nada más Tampoco quiero aburrir Evidentemente Seguramente Hay cosas que vaya a quitar Porque Se puede hacer Muy cansino Así que Lo que vamos a hacer Es Voy a retomar el vídeo Cuando esté llegando A la maravillosa Ciudad De Asunción Así que Hasta ahora Muy bien gente Pues retomamos Este vuelo Como podéis ver Ha estado atardeciendo Os voy a enseñar Más o menos Por donde vamos Nos han hecho Hacer un giro Vale Aquí Más o menos Se puede entender Como un giro Para una espera Vale Ahora nos están Volviendo A poner en rumbo Vale Y Pues nada Vamos a continuar Con este Con este vuelo Como lo estábamos Haciendo Vale A ver si Voy a dejar el ATC abierto Por si nos llegasen A decir cualquier cosa Lo que si voy a hacer Ahora mismo Es encender las luces Puesto que Ya está Oscureciendo Vale Voy a encender No voy a encender Todas las luces De Vamos No voy a encender Esta luz de cabina Bueno De momento Podríamos dejarla Encendida Lo que voy a hacer Es Encender los paneles Vale Así Cuando estemos Realizando Las maniobras De Aproximación Aterrizaje Etcétera Etcétera Pues podremos Ver Mejor Hacia Fuera Claro Así no se reflejaría En los cristales Como se entiende La luz De Pues A ver Nos piden Por favor Que giremos Rumbo 005 Vamos a proceder Giramos Rumbo 005 Aquí Giramos Rumbo 005 Yo creo que estamos Muy cerca A empezar a realizar Las maniobras De aproximación Vamos a aterrizar Como os he estado diciendo En el aeropuerto Silvio Petirossi Vale Tiene un nombre Muy 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 italiano Esto Solamente hay una pista Con ILS Vale El ILS Es El Instrument Landing System Es El sistema De Asistencia Para poder Alinearse Con la pista Y para hacer Los aterrizajes Más fácilmente Es una ayuda Muy muy importante Para los pilotos Nos están pidiendo Que por favor Descendamos A nivel 180 Vamos a Descenderla A nivel 180 Pues eso Pues eso Nos están pidiendo Que damos Nivel 180 Hoy que me he pasado Por favor Vamos a reducir La velocidad Vale Que ya Ya estamos cerca De empezar a hacer Maniobras De Descenso Aterrizaje O sea De aproximación Y aterrizaje Voy a poner La velocidad A 260 Nudos Para iniciar Ese descenso De la velocidad Como podéis comprobar Aquí Vale Para ayudarlo También podríamos Utilizar los spoilers De momento No lo vamos a hacer De momento No lo vamos a hacer Lo que sí vamos a hacer Es preparar La aeronave Vale ¿Qué necesitamos Para aterrizar? Pues De momento Todo está correcto No necesitamos De momento Activar O desactivar Absolutamente Nada Lo que se estaba diciendo Vamos a aterrizar En el aeropuerto De Silvio Petorosi O como se diga Petirosi Perdón Tiene un nombre Muy argentino Como se estaba diciendo Lo que vamos a hacer Es introducir La señal ILS Vale Vamos a Hacerlo Así que Lo primero Que tenemos Que introducir Aquí Aquí mismo En el panel El producto automático Es el rumbo ¿Vale? El rumbo Que nos pide O que tenemos Para esta señal Es el 203 Así que vamos A introducirlo Voy a dejar El ATS A ver si El ATC Perdón Vamos a introducirlo 203 203 Lo tengo aquí En mis papeles Que utilizo Para Para volar Siempre Siempre hay que Tener a mano Bolí Y papel Para Para hacer Vuelos En el Flight Simulator 203 Me he pasado Porque me paso Con todo Y aquí También vamos a Introducirlo 203 Como veis Como veis aquí Estamos Descendiendo Todavía 18.000 pies Aquí lo podéis ver En los instrumentos De la Artificial De velocidad Y altura De stand-by También Que sirven Para que En caso De que fallasen Los principales Los pilotos Siempre pueden Tener ese Para Recurrir En caso De que haya Una falla Vamos al 203 203 203 Vamos al 203 Muy bien Y después Tenemos que Introducir La señal ILS Como introducimos La señal ILS La señal ILS Se introduce En el Navegador En el NAV Vale Aquí Y entonces Vamos a Modificar La señal Stand-by La que tenemos Que introducir Ahora mismo Es la 109.5 109 Vamos a buscar 109.5 Aquí la tenemos 109.5 La introducimos Aquí Y también Aquí 109.5 Muy bien Así que Ya la tenemos Y vamos A comprobar Una cosilla Como podéis Haber comprobado No ha sonado Ningún Pi 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 sonido es el que nos indica cuando nuestra frecuencia ha interceptado el localizador, la ayuda en tierra, el instrument landing system que nos va a ayudar a aterrizar. Una vez tenemos activado eso y escuchamos ese pérdido significa que ya hemos interceptado la señal que estamos ya en frecuencia correcta. Estamos ya llegando a los 18.000 pies, ahora va a ser mucho más fácil y que la velocidad siga descendiendo a los 260 nudos que habíamos introducido. Vamos a mirar un momento el mapa para que podamos ver por dónde vamos. Realmente esto en la vida real no es así, pero ya que podemos hacerlo vamos a ver. Mirad, estamos muy próximos, estamos muy muy próximos al aeropuerto todavía. Nos queda un pelín, pero estamos muy próximos a poder empezar a iniciar el descenso que ya hemos hecho, pero me refiero al descenso más cercano a la pista. Tenemos introducido entonces ya el rumbo que es 203. Aquí también el rumbo fijado que tenemos ahora mismo, que nos está hablando el ATC que yo no lo había escuchado. Nos está diciendo que bajemos, que descendamos a 12.000 pies. Vamos a descender a 12.000 pies ahora mismo. Voy a dejar el ATC abierto porque como yo lo tengo silenciado no lo voy a escuchar, se me dicen algo. Así que vamos a dejar la ventanita abierta. Vamos a descender a 12.000 pies ahora mismo, antes de que nos riñan desde la torre. Desde el controlador que ahora mismo nos está prestando sus servicios. Estamos descendiendo, por favor, paciencia. Estamos descendiendo. Lo que sí que voy a utilizar ahora, yo creo, voy a reducir la velocidad a 250. Vale, mira ahí tenemos los vectores para el ILS. Nos dice que el Iberia Alfa India 002 está a 48 millas sur. Que regiremos ahora mismo a 0.2.0. Regiremos a 0.2.0 y vamos a hacer un aterrizaje a través de ILS en la pista 2.0. Así que vamos a empezar a descender y a reducir esa velocidad que os he estado diciendo. Así que voy a reducir la velocidad a 210 nudos como velocidad de aproximación no final. Me voy a ayudar para frenar la aeronave de los spoilers. Los spoilers son estos. Una vez, mirad cómo los activo en las alas. ¿Veis cómo se levantan? Esto nos ayuda a frenar la aeronave. ¿Veis aquí? Y esto lo que nos va a ayudar es a descender y además a reducir nuestra velocidad. Como os estaba diciendo, vamos a hacer el aterrizaje en breves. Lo que vamos a hacer es, he puesto aquí la señal de los cinturones, podríamos llamar la atención. Lo que vamos a hacer es quitar estas luces ya. ¿Vale? Así tenemos una mejor visibilidad hacia afuera. Y una cosilla más que os iba a explicar, ¿os acordáis de los mínimos? Pues vamos a poner los mínimos del aeropuerto al que vamos a ir ahora mismo, que es una altura de 292 pies. A mí lo que me gusta hacer es, al estar más o menos sobre 500 pies sobre el terreno, es decir, estos 292 pies más 500 pies sobre el terreno, es decir, unos 792 pies, lo que vamos a hacer es introducirlo ahora mismo en los mínimos. Así que vamos a poner aquí, 500, 500, 600, sigue subiendo. Como veis es un poco lento este sistema, pero bueno, funciona bien. 792. ¿Para qué sirven los mínimos? Pues los mínimos una vez se activan, lo que nos indican es como la velocidad, o sea, la velocidad, la altura de decisión. Esa es la altura a la que yo decido si continúo con el aterrizaje o he hecho una aproximación fallida y vuelvo a ascender para iniciar una nueva aproximación y un nuevo descenso. Voy a activar esto. No me deja activarlo ahora mismo, por alguna razón que desconozco. Nos encontraremos muy lejos todavía. Voy a... Seguimos descendiendo a 12.000 pies. Estamos todavía lejos para activar. Voy a mirar un momento el mapa, ¿vale? Para que nos ubiquemos. Vamos a hacer... Claro, estamos haciendo una aproximación a la pista 2-0, con lo cual nos va a dar un rodeo, ¿vale? Como podéis ver, nos ha sacado de esta ruta. Vamos a dar un rodeo para poder interceptar por aquí el localizador y poder realizar esa aproximación a través del ILS de la pista 2-0. Así que bueno, voy a incrementar un poco la velocidad para ir un poco más rápido. Voy a ponerle a 250 nudos porque todavía no vamos a hacer el descenso final. Una vez estemos haciendo el descenso final, vuelvo a retomar el vídeo. Bueno, ahora nos está pidiendo que giremos con rumbo 0-5-0. Así que hacemos caso al controlador y viramos rumbo 0-5-0. Muy bien. Viramos rumbo 0-5-0. Aquí podéis ver que la veo. Muy bien. Podéis ver el terreno, lo que os decía yo del terreno. Este es el terreno del que podemos ver si se pone en rojo, si se pone en amarillo. Es que ya, bueno, hay cosas un poquillo más altas y ya rojo es todo aquello que no podemos sobrepasar a la altura a la que estemos volando en ese momento. Estamos ya en Paraguay, como podéis estar viendo. Toda esta explanada maravillosa. Allí tenéis al fondo un anochecer, un atardecer precioso. Vale, como podéis estar viendo. Es maravilloso. Esto en la vida real tiene que ser muy, muy, muy bonito. Vale, nos está pidiendo que descendamos, ¿vale? Nos está pidiendo que descendamos a... Sí, lo he entendido. Vamos a ir descendiendo. Nos está pidiendo que giremos a rumbo 0-5-0. Vale. Y que descendamos a 2.500 pies. Vamos a poner aquí en 1.800 y aquí 2.500 pies. Así que vamos a descendir a 2.500 pies para seguir realizando esa aproximación final. 2.500 pies. Aquí lo tenemos, 2.500 pies. Y ahora nos pide que subiremos rumbo 0-2-0. Miramos rumbo 0-2-0. Ya lo podemos poner en el avión a 30 grados. Contactamos con Asunción Aproximación. Vamos a reducir la velocidad a 205. Sintonizamos con Aproximación. Ibería Alfa India 0-02 está a 11.000 descendiendo a 2.500. Muy bien. Ahora encendemos luces de aterrizaje puesto que ya hemos bajado de los 1.000 pies. Vale. Y tenemos la señal de los cinturones activada porque estamos ya haciendo maniobras un poco más. Bueno. Se mueve un poco más. Vamos a activar los spoilers para ayudar al descenso de la velocidad. Vale. A ver si podemos reducir la velocidad un poquillo que vamos un poco acelerados. Voy a encender los antihielos. Ahora mismo estamos en invierno y estamos pasando nubes con lo cual es necesario encender el anti-ice. Vale. Para evitar la congelación tanto de alas como de motores. Y contactamos ahora mismo con Asunción Centro. Asunción Centro. Estamos de 9.300 a 2.500. Ibería Alfa India 0-02. Muy bien. Continuamos el descenso. Les voy a enseñar el mapa un momentillo para que veáis más o menos ahora mismo dónde estamos. Vale. Nos han hecho hacer estos virajes. Y ahora mismo, como veis, nos están poniendo rumbo hacia la pista. Así que continuamos con el descenso. Continuamos descenso hacia la pista. Vamos con 30 toneladas de combustible. Creo que el avión ahora mismo está muy pesado, pero podemos realizar el descenso sin ningún tipo de inconveniente. Así que bueno, vamos a continuar nuestro descenso. Muy bien. Continuamos nuestro descenso poco a poco. Poquito a poquito. Sí, tenemos el ILS aquí metido. Voy a acudir a las listas de checklist, a las listas de procedimientos. Vale. Tenemos aquí el defenso y la aproximación general. Vale. A ver si está todo correcto. Nos piden que viremos ahora mismo rumbo 3-2-0. Así que metamos y miramos rumbo izquierda 3-2-0. Izquierda 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, 3-2-0, siempre me paso, siempre me paso. Muy bien, vamos a mirar las listas de aproximación. Como estaba diciendo, a ver, estamos al mismo. No quiero tampoco daros información que no sea real, verídica, vale, que no me la invento, que tengo aquí abrimos las listas a mano, pero quiero leerlas con movimiento, un momento. Bien. A ver, un segundillo. Un segundillo. Un segundillo. Un segundillo. Teco por aquí. Así que bien, está todo. Perfecto. Muy bien, está todo correcto. Entonces tenemos que ver los flaps. Los flaps todavía no tenemos flaps requeridos, vale. Todavía no los necesitamos. Las luces de aterrizaje están en on. Las ranguas internal of lights también están en on. Y los spoilers todavía no los tenemos armados porque los estamos utilizando para frenar. Nos piden, por favor, que viremos rumbo izquierda 2-9-5. Así que vamos a ello. Rumbo 2-9-5. Siempre me paso. Siempre, aunque sea uno, me termino pasando cuando introduzco los instrumentos, los números requeridos. Vamos a ir llegando ya a los 2.400, a los 2.500 pies que nos requieren. Voy a quitar los spoilers para evitar tampoco forzar la aeronave, vale. Y aquí tenemos ya nuestros pies a la maravillosa ciudad de Asunción, acercándonos, aproximándonos al aeropuerto de Silvio. Por favor, que alguien haga algo conmigo. Sí, Silvio Petirossi, que tiene un indicativo, que tiene un código indicativo de Sierra Golfo Alfa Sierra. Bien, muy bien. Contactamos Iberia Alfa India 002 con aproximación. Así que vamos a contactar ya con aproximación. Contactamos con aproximación para que nos den los últimos vectores, diría yo, de aproximación a la pista. Ponemos los motores, por cierto, en continuos, vale, a la hora de tanto realizar despegues como realizar aterrizaje. Vale, nos está diciendo que viremos 2-3-5. Viremos 2-3-5. Acusamos y contactamos con Asunción Torre. Seguimos mirando 2-3-5. Muy bien, contactamos con Asunción Torre. Y descendemos a 2.000 pies. Descendemos a 2.000 pies. Y vamos a reducir la velocidad a 180 nudos como velocidad de aproximación final. 180 nudos. Muy bien. Una aproximación directa. Ahora sí, vamos a comprobar lo que os decía. A ver, vamos a activar. Vale, ese sonido que estáis escuchando es que tenemos interceptada la señal del localizador. Ahora mismo deberíamos estar, vamos a mirar el mapa, vale, a ver si se nos abre. Ahora mismo deberíamos estar, aquí es, muy cerca del aeropuerto, vale. Una vez entremos en este círculo, vale, se podrá activar la aproximación automática del piloto automático para hacer eso, la aproximación a través del ILS, vale. El ILS es esta, esto que veis aquí, es una senda automática que utiliza la aeronave para poner al avión directo a la pista. Es una ayuda sobre todo que utilizan los pilotos de noche. Y en este caso, bueno, no es de noche del todo todavía, pero se ve muy bien. Una pregunta que se puede hacer es, ¿se necesita entonces siempre el ILS para aterrizar de noche? La respuesta es no. Los pilotos tienen muchos más instrumentos y muchas más formas de aterrizar que no sea a través del sistema ILS. No es necesario, pero sí que es muy cómodo y que yo creo que es el más usual o el que más se suele utilizar. Así que, bueno, estamos reduciendo velocidad, aquí podéis comprobar. He dejado siempre el horizonte artificial cada vez que hacemos algo para que podáis viendo los cambios que se van dando, porque si lo dejo aquí no lo vais a ver con claridad. Estamos descendiendo, bueno, manteniendo 180 nudos y nos encontramos a 2.000 pies sobre el nivel medio del mar. Así que continuamos nuestra aproximación. Aproximación. Aproximação. Dios mío, se me pira muchísimo la pinza. A ver, continuamos directos pista 2.0. Así que continuemos. Voy a dejar esto abierto por si nos llegase a... Dios mío, ¿qué he hecho? Creo que he cancelado la aproximación. Voy a volver a... a pedir la aproximación. Creo que vamos a tener que volver a utilizar... mmm... que falla. Dadme un segundo que esto lo soluciono en muy breves. Noonce, vamos a tener que ir, no me puso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí! Vale, como podéis ver, nos han dado los vectores otra vez para la aproximación. Voy a activar el app, que es el sistema que nos ayuda a... Bueno, perdonad, me ha dicho 320 y estaba girando en sentido contrario. Voy a desactivar el app un momento. Vamos a hacer lo que nos está pidiendo. Nos va a volver a poner en ruta, ¿vale? Así que nos ha pedido que viremos 350 a 350 hacia la derecha. Vamos a hacerlo. Perdonad, me he dado un botón que no debería haber dado. Quería enseñaros una cosa y al final la he liado. Pero no pasa nada, no pasa nada. Estas cosas pasan, vamos a hacer como si hubiese sido una aproximación fallida real. Y ya está, no pasa absolutamente nada. Lo que voy a hacer es incrementar la velocidad un poquillo para que el avión no me vaya a entrar en pérdida en ningún momento. Veamos, vamos a poner 101... Sí, perdonadme. Aquí... Ya está. Así que vamos a realizar de nuevo la aproximación. Vale. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que hemos hecho ha sido que yo he declarado justo cuando tenía que haber iniciado ya mi descenso directo hacia la pista que ha sido aquí justo he declarado fallida la aproximación porque le he dado sin querer a un botón esto es un ordenador es lo que tiene y hemos hecho lo que nos ha hecho el controlador ha sido volver a virar y lo que va a hacer es volvernos a colocar en esta ruta. Así que luego ya podemos comprobarlo para que veáis que es lo que nos ha hecho hacer el aeropuerto al que nos dirigimos tiene que estar ubicado más o menos por esa zona o sea que ahora seguramente el controlador nos dirija hacia la derecha nos de un rumbo hacia la derecha para dirigirnos directamente hacia la pista así que muy bien vamos allá. Muy bien nos están dando ahora mismo vectores para ir hacia la pista así que acusamos vale de que recibimos esta información sintonizamos con torre en Asunción tenemos que girar hacia 175 viramos hacia 175 como se había dicho nos iba a hacer girar hacia la derecha virar hacia la derecha así que 175 175 y nos dice que estamos a 2000 metros directos vamos hacia la pista 2.0 a través de SILS como se estaba diciendo así que lo que voy a hacer es deducir la velocidad ahora sí que sí vamos a ir deduciendo de momento a 205 nudos ha dicho hacer el controlador veis como como nos es estado dirigiendo hacia donde se encuentra la pista más o menos vale nosotros ahora interceptaremos el aproximador final vale hemos dado un grado de flaps para mantener la sustentación de la aeronave vamos a dar otro grado más dos grados de flaps veis se ha activado automáticamente automáticamente se ha activado el aproximador ahora mismo yo no estoy haciendo nada es el aproximador el que nos va a poner directos directos a la pista vale evidentemente luego pasaré a un vuelo manual para poder realizar el aterrizaje pero de momento el aproximador pues funciona correctamente vale nos empieza a dirigir hacia el aeropuerto hasta que no tenga el aeropuerto a la vista no realizaré descenso de aproximación vale el aeropuerto todavía se encuentra lejos pero mantenemos 180 como velocidad de aproximación final y volamos todavía a 2000 pies así que continuamos con esa aproximación final vale poco a poco vamos a ver el aeropuerto vale a ver si miramos el mapa un momento vale el aeropuerto se encuentra después del río al final vale así que me imagino yo que el aeropuerto puede ser ese de ahí desde luego así que vamos a bajar a los 1200 pies y vamos a reducir la velocidad a unos 70 vale vamos a ir iniciando ese descenso hacia la pista que podemos ver ahí al fondo es la pista en la que vamos a aterrizar revisamos rápidamente que tenemos todo correcto luces de aterrizaje tenemos también los motores en continuo vamos a poner aquí frenos automáticos y voy a quitar el piloto automático ahora sí muy bien y reducir la velocidad a 150 paso a manual vamos a bajar el tren de aterrizaje y empezar a bajar los flaps por completo vale tren de aterrizaje a ver si aparece todo verde y muy bien tren de aterrizaje all green con lo cual estamos ahora sí en aterrizaje estamos esperando la señal de la torre para que nos diga que estamos con autorización para aterrizar ahora mismo estoy intentando de forma manual hacer una aproximación para hay poco de viento transversal acusamos de que tenemos autorización ahora sí para aterrizar muy bien tenemos permiso para aterrizar algo más que tenemos que hacer es poner activar los spoilers frenos aerodinámicos para un poco de viento vamos a intentar hay un poco de viento un aterrizaje un poco movidito pero todo de momento todo va bien de momento vamos a reducir la velocidad a 1.4.0 de momento todo va bien vamos a reducir la velocidad a 1.4.0 de momento todo va bien vamos a reducir la velocidad a 1.4.0 no sé si son los nervios por hacer un vídeo pero ha sido un aterrizaje bastante movidito eh todo hay que decirlo ha sido un aterrizaje muy movidito teníamos viento transversal viento cruzado pero bueno vamos a realizar ese aterrizaje nos acercamos al umbral de la pista cortamos un poco el morro vale y aterrizamos freno frenos muy bien muy bien muy bien muy bien 60 nudos soltamos y le ponemos la potencia muy bien muy bien muy bien muy bien ya podemos quitar esto pusimos potencia y ahora volvemos hacia la izquierda y ahora volvemos hacia la izquierda volvemos por aquí por la izquierda volvemos por aquí por la izquierda ha sido un aterrizaje bastante violento en el sentido de que había bastante viento el viento me estaba elevando he quitado la potencia que pasa que he perdido potencia un poco y el aterrizaje ha sido un poco violento igualmente el aterrizaje ha sido violento en el sentido de que ha sido un poco fuerte la toma de contacto eso no quiere decir que no se haya aterrizado bien ha sido hecho lo que he podido el vídeo tiene sus cosillas verdad contactamos con tierra ahora mismo tendríamos que quitar poner luz taxi pero quitar luces de aterrizaje lo que os he dicho anteriormente que no está permitido llevar luces de aterrizaje una vez se ha salido de la pista vale solicitamos un rodaje hacia las puertas muy bien y vamos allá muy bien rodaje hacia las puertas muy bien quitamos luces steady por cierto tampoco permitidas y rodamos hacia la puerta la puerta que nos han indicado la puerta que nos han indicado Golfo 5 así que vamos allá pues hemos realizado este aterrizaje a la ciudad de Asunción en Paraguay y próximamente nuestro siguiente destino es Brasil si no tengo mal entendido iremos primero a Rio de Janeiro y posteriormente haremos un vuelo hasta Brasilia capital de Brasil para posteriormente pasar a Bolivia de Bolivia pasaríamos a a Perú de Perú pasaríamos a Ecuador de Ecuador a Colombia de Ecuador a Colombia de Colombia a Venezuela volveríamos a Colombia pasaríamos a Panamá y luego lo demás lo íbamos viendo bueno ha sido un vuelo entretenido ha sido con un poco de viento al final sobre todo en esa cabecera de la pista 2.0 a la que nos estamos aproximando pero pero bueno ha sido ha sido un vuelo un vuelo un vuelo tranquilo por lo general tengo que practicar más ese aterrizaje que me ha quedado un poco mal ejecutado al final todo por intentar hacer un buen vídeo al final son muchas distracciones entre grabar y y bueno cortamos aquí y ponemos Parking Break activamos el APU vale cortamos aquí el combustible eh bueno vamos a activar ahora aquí eh los sistemas de tierra que nos van a proveer de energía vale así que nos conectamos al Grand Power con lo cual ya tenemos energía vamos a abrir la puerta eh vamos a abrir la puerta también vamos a abrir las puertas de carga y vamos a eh la rampa que viene a prestarnos su servicio vamos a activar la luz de cabina un momento para poder hacer el apagado como corresponde desactivamos aquí muy bien desactivamos el Anti Ice desactivamos el Window Hit desactivamos el Pro Hit la señal de los cinturones muy bien desactivamos el sistema hidráulico Pax en Off Insulate en Off eh la pulga ya no lo necesitamos he conectado al Grand Power es importante aquí Grand Power eh desactivamos el Joe Damper también desactivamos todas las luces vale todas las luces motores en Off desactivamos luces de taxi de rodadura también desactivamos las bombas de combustible desactivamos bombas de combustible y finalmente eh vamos a apagar las luces eh desactivamos las luces de emergencia a ver aquí desactivamos luces de emergencia a ver aquí también desactivamos la batería desactivamos la batería desactivamos la batería como podéis ver se ha quedado todo oscuro vamos a activarla en un momento que quiero enseñaros algo más ehm algo más que se me olvide por aquí algo más algo más entonces ya está eh los inerciales desactivamos inerciales antes de nada evidentemente subimos flaps teníamos que haberlo subido durante la rodadura pero me he liado con las explicaciones a veces hablo más de la cuenta eh quitamos el el detector de vuelo también los flaps se tienen que estar replegando ahora mismo eh muy bien y finalmente 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 desactivamos la batería como he dicho y desactivamos el ground power una vez desactivado el ground power el avión se queda completamente apagado esto tarda un pelín en apagarse también ahí está se ha apagado y ya está tenemos el avión completamente apagado la rampa eh puesta puertas de cargo abiertas también la puerta para que salgan los pasajeros y ya está bueno muchas gracias muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que os haya gustado cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa que queréis que os conteste dejádmela en los comentarios por favor espero poder hacer muchos vídeos más que no me paseo nada más con el ordenador que pueda seguir haciendo vídeos para el fly simulator que es mi pasión eh la aviación y es lo más cerca que podemos estar de poder volar de forma real así que nada más amigos me despido un fuerte abrazo para todos y hasta luego hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.